Me apasiona lo que hago, me apasiona la tecnología y cuando tengo la posibilidad de, pues, como siempre digo, a veces la tecnología se basa en crear aplicaciones nuevas, generarnos necesidades, pero a mí lo que me gusta es intentar usar la tecnología para solucionar problemas reales. Esa pasión le convierte en ganador. Pablo García Nieto añade un premio más a su currículum. Este estudiante de Ingeniería Informática de la Universitat Politécnica de València es miembro del equipo ganador del cuarto Space Up Camp de la Agencia Espacial Europea, la ESA, un concurso que se ha celebrado en Frascati, Italia. GAIA es el nombre de la aplicación ganadora, significa tierra en griego, y evalúa el riesgo de enfermedades en los cultivos. Uno de los retos para hacer la aplicación era que tenía que usar datos, en este caso, que provee la Agencia Espacial Europea con sus satélites, llamados Sentinel, pues nos dimos cuenta con la investigación previa que hicimos antes de realizar la aplicación que existían variables físicas que condicionan la aparición de enfermedades en ciertos cultivos. El concurso de la ESA busca desarrolladores de aplicaciones móviles. La agencia facilita a los participantes los datos recogidos por los satélites, divididos en cinco áreas diferentes. En concreto, al equipo de Pablo le tocó la categoría de agricultura. Le facilitaron información de la región de Sicilia y lo acotaron al cultivo del olivo. Se ha centrado en estudiar la mosca del olivo y cómo influye la temperatura y la humedad. El objetivo de la aplicación móvil que han creado es evaluar el riesgo y prevenir la plaga, algo que puede ser extrapolable a otro tipo de cultivos. Al concurso se presentaron 120 candidatos de toda Europa de los que la ESA seleccionó 24. Pablo es el único español. Se ya ha sido un premio el viaje y la estancia pagada en Frascati. Además han ganado 2.500 euros. La propiedad intelectual de la aplicación premiada corresponde al equipo, que además tiene posibilidad de acceder a los centros de incubación de empresas de la ESA, opción valorada en 60.000 euros. Puede ser el principio de una larga relación. El Sentinel 3, que se lanza en noviembre, empiece a proveer de más datos, de más resolución y más calidad para que la aplicación pueda desarrollarse a nivel global y tenga una tasa de acierto, en este caso mucho más elevada, y sea competente para el mercado de las aplicaciones móviles. Con 20 años, Pablo lleva una larga trayectoria de premios. Ha quedado finalista en el concurso de aplicaciones de la Agencia Espacial Norteamericana, ganador del Campus Party Europeo, y en 2012, en bachiller, miembro del equipo ganador del concurso Pequeños Grandes Inventos, con el proyecto AgriCom.